En el vídeo anterior vimos algunas de las canciones vocaloid más perturbadoras, era de esperarse que alguno de estos compositores estuviera relacionado con los temas que tratan sus canciones de alguna u otra forma, como es el caso de Misoguchi Ryo o también llamado Powa Powa Pi, vamos a ver de qué tratan sus canciones y cómo se relacionan con su trágico final. Misoguchi Ryo o también conocido por sus nombres artísticos, Shinamoto y Powa Powa Pi, nació el 9 de marzo de 1995 en Ishikawa, Japón. Desde muy joven se interesó por la música y a su corta edad de 14 años dejó la escuela para dedicarse de lleno a la composición de la música usando el programa de Vocaloid, esto a su vez le servía para lidiar con sus problemas mentales. Los temas más recurrentes en sus canciones van desde personas haciendo lo posible para seguir sus sueños pero fracasando en el intento, también la forma en que la sociedad puede ser dañina para alguien con problemas mentales y otro tema recurrente es el de querer cambiar pues la persona se ve a sí misma de una forma negativa. Su primer gran éxito fue gracias a su canción Strove Last que publicó en el año 2011, cuando tenía aproximadamente 16 años de edad. Ya desde ese entonces se podía ver que la gran mayoría de sus canciones trataban temas sobre la depre. En el caso de la canción Strove Last, la letra, como pasa muchas veces con las canciones de Vocaloid, no es del todo clara y se presta a interpretaciones, aunque gracias a una entrevista al propio autor en el año 2015 pudimos saber el significado de la misma. El autor dijo que esta fue escrita durante un periodo muy difícil en su vida, además cerca de ese mismo periodo Shinamoto había publicado un tweet con la siguiente frase que no puedo mencionar, confirmando así lo que representa esta canción. Este además dijo que se forzó a sí mismo escribirla aunque fuera doloroso pero que al final se sintió bastante feliz por el gran éxito que esta tuvo. Muchas personas encontraron consuelo en esta canción que tiene un ritmo bastante tranquilo. Esta les ayudó a superar momentos difíciles. En el párrafo final de la canción esta dice, cuando vaya a partir, incluso si no tengo palabras, aquí está esta canción para que pueda seguir sonriendo. Al final de la misma escuchamos unos pasos de alguien acercándose a una habitación en donde se está escuchando la propia canción. La persona abre la puerta y luego la cierra. Los pasos ya no se escuchan, es como si la persona hubiera entrado a la habitación. La canción Strove Last forma parte de una colección de canciones con un ritmo y letras muy similares. Una de estas es, Hello Strove, que fue lanzada antes de la ya mencionada Strove Last. En Hello Strove, la letra dice, estoy empezando a caminar de maneras que no creía. Ahí lo tienes, lo sabía. Soy el mismo de siempre. Quizás intentaré empezar a caminar en ese tiempo lejano. Estoy buscando el significado de la vida. Cierro mis ojos mientras camino. Si sigo cada paso, habrá un mundo mejor. Es como si el autor estuviera intentando hacer lo que le aconsejan para ser feliz y este se da cuenta que no le funciona, pero aún tiene algo de esperanza. La canción Strove Light, que fue lanzada después de Strove Last, tiene una letra muy similar, pero podemos destacar las siguientes frases. Camino porque nací. Si pudiera ponerlo en palabras cada segundo que he vivido, yo debería empezar a caminar de nuevo como lo hiciste algún día. Esto lo interpretamos como que el autor estuviera buscando una razón para vivir. Lo curioso es que la canción pasa de una tonalidad mayor a una menor después de decir esta última frase. Algo que en la música se puede interpretar como tristeza o arrepentimiento. Las canciones de la serie Strove, que además de las antes mencionadas, también incluyen las canciones Sayonara Remember San y Strove Hello. Son cantadas por Miku y gracias a sus letras, melodías e imágenes en los videos musicales, podemos hacer sentido de una historia. Esta historia nos cuenta la vida diaria de Miku, la cual es montar un tren, ir a la escuela, entrar y salir de su habitación una y otra vez. Ella al darse cuenta de esta monotonía, decide tomar un nuevo camino y abrir nuevas puertas que le lleven a tener una mejor y más alegre vida. Otro de los grandes éxitos de Ryo es la canción Q, cantada por Kagamine Rin. La letra es bastante extensa y parece hablar de dos personas. Una de ellas se está despidiendo. En algunos párrafos la letra dice, gracias, buenas noches, felicidades a ti, adiós a nosotros. Saludos cordiales de aquí en adelante, ¿de acuerdo? Repito la respuesta, cada adiós. Me di cuenta de las emociones, no tengo más que abrazarlas. En cuanto a la melodía y ritmo de la canción, esta se trata de una canción de rock que acompaña muy bien la letra y le da una sensación agridulce, como diciéndole adiós a una persona que se aprecia demasiado. Ahora, nada de esto es casualidad. La canción fue escrita por Ryo después de que uno de sus amigos había fallecido. El verdadero significado de la canción habla de él, tratando de seguir adelante después de este incidente, pero teniendo problemas para lograrlo. El título de la canción Q o Q, pronunciado en inglés, es una palabra en japonés que significa, sufrimiento, retratando así, lo mucho que Ryo sufrió después de ese incidente. Otra de las canciones populares de Ryo es Gear A, lanzada meses después de la canción Q. Young Gear A es mi canción favorita de este gran artista. Esta última ha vuelto a ganar popularidad gracias a los TikToks que usan la misma, principalmente uno en particular que muestra a Gohan del futuro peleando contra los androides número 18 y 17. En cuanto a la melodía y letra, esta canción una vez más pertenece principalmente al género de rock. Las letras a comparación de las otras canciones mostradas en este video, llegan a ser mucho más claras y deprimentes, retratando así, lamentablemente, los días finales del artista. Esta vez debido a la claridad de la letra, he decidido mostrarla, traducida en su totalidad. Mi vida y la vida de alguien más, ¿por qué son juzgadas como si fueran iguales? Me he encontrado con cielos oscuros, trayendo conmigo mi depresión. Ya no me puedo fiar de la lluvia ocasional. ¿Qué es lo que hice? Amor podrido y odio. ¿Cómo puedes tragarlo tan fácilmente y aún así sonreír? Escribiendo palabras vagas. No puedo expresarme bien. Así que eres el único en quien confío. Reúno mis sueños abandonados. Espera, he cometido un error. Me he tropezado una y otra vez. Está frío, muy frío. No me guíes. Tu voz está tan lejos. Por favor no me lastimes. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces más me tomará hasta que pueda ser yo mismo? He venido con todas mis promesas. Fue tan difícil tragarme los errores que cometí tiempo atrás. Amor podrido y odio. ¿Cómo puedes tragarlo tan fácilmente y sonreír? Aquí hay dos flores para engañar a un niño. Estoy tan seguro que fue porque me di por vencido, ¿no? Estoy tras un sueño muy lejano. Demasiado rápido. Demasiado rápido. No puedo seguir el paso. Los sentimientos dejados atrás que no pude tirar son odio. 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 ¿Puedes perdonarme? Pensé que estaba tras mis sueños, pero aún así estoy asustado. Estoy muy asustado. No te acerques. Lo único que hago es repetir mi frase una y otra vez. Está frío. Muy frío. Te lo suplico. Por favor. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces más me tomará hasta que pueda ser yo mismo? Please Give Me a Red Pen. Fue la última canción lanzada por este gran compositor. Esta canción fue publicada en julio del año 2015 y es cantada por Miku. Parte de la letra dice lo siguiente. Si pudieras ser como tú, ¿no sería genial? No importa qué. No importa cómo. ¿Qué pasa si, de alguna manera, pude ver que tu cuerpo estaba allí? Porque ya estabas aquí. Cuando cometa un engaño, táchalo con tinta roja. Más que cualquier estupidez, corrígelo por favor. Corrígelo por favor. A toda mi vida de cosas indecisas, táchalo con tinta roja. Más que cualquier drama o escena, entre más agudo, más sangra. Incluso si tengo hambre. Incluso si no puedo comer. Nada de eso importa de todos modos. Porque cuando me miras, la aguja perfora. Aquí hay un bolígrafo, así que tómalo por favor. Antes de que me diera cuenta, te fuiste de mi lado. Viniste aquí, ¿verdad? Estuviste aquí, ¿verdad? No digas adiós. El lugar donde estábamos antes. Al lugar donde estabas antes. Al lugar donde estoy esperando. Aquí hay un bolígrafo, así que tómalo por favor. Si pudieras ser como tú, ¿no sería genial? No importa qué. No importa cómo. Si tan solo o de alguna manera. Aquí hay un bolígrafo rojo, así que tómalo por favor. Si es normal comparar todo, entonces ¿por qué yo...? Entonces ¿por qué yo sigo llorando? A través de la ausencia de todo significado. Sigo tachando en tinta roja. Solo para pasar el tiempo mientras canto. El primer círculo que he dibujado es el último círculo que he dibujado. Si ves lo que he hecho. Ah, ahora eso es raro. Mi puntaje ahora es cero. Una hora más tarde después de haber publicado esta canción, Ryo pierde la vida a los 20 años de edad. Un 23 de julio de 2015. Las causas no fueron reveladas al público, pero se teoriza que Ryo se quitó la vida. Como nota adicional a la canción, en la cultura japonesa, escribir el nombre de una persona con tinta roja significa que esa persona perderá la vida. En esta última canción, como video musical, solo podemos observar la imagen de una chica en un fondo rojo. Detrás de ella se asoma una mano. Podemos asumir, es fantasmal. Esta sostiene una pluma color rojo. Después del fallecimiento de Ryo, tres meses después, una canción póstuma fue publicada por el creador del video musical de la misma, Saito Yuma, amigo cercano de Ryo. Esta canción lleva por nombre, Healthy End, o un final saludable, y es la última canción que en verdad escribió Ryo. Fue publicada por su amigo cuando este terminó de hacer el video musical para la misma. Parte de la letra de la canción dice lo siguiente. En el verano dije que ya no quería vivir, pero no me refería a querer morir. Eso es lo que siempre había creído hasta ahora, hasta que descubrí la razón que opaca a las otras. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde y no es bueno. Estoy cubierto de muchos colores. Siento como si pudiera ir a un lugar muy lejos. No puedo creerlo. Toda clase de personas me están deteniendo. No puedo afrontarlo. Siento como si pudiera ir a un lugar muy lejano. Las cosas que no podía ver antes, ahora son visibles. ¿Por qué no lo noté? Es demasiado tarde. Estoy cubierto de muchos colores y duele. Las despedidas persisten. Mis últimas palabras. No importa lo que estas digan. Nadie puede detenerme. Voy a continuar hacia los aplausos. El video musical de la canción, en vez de mostrar una imagen estática, nos muestra a un astronauta en el espacio. Rodeado de muchos colores, tal cual describe la canción. Shinamoto, dejó este mundo teniendo un final saludable, sin arrepentimientos. Esto fue solo una pequeña parte del gran trabajo de Ryo y algunas de sus canciones más importantes. Aún hay mucho que explorar en su música, donde cada canción tiene un significado. También hay otras canciones con curiosidades interesantes, como es la canción Goodbye Everyone o Adiós a Todos, que es la primera canción de su autoría, en la cual escuchamos una voz que no es de Vocaloid. Otro dato interesante, es que gracias a sus amigos y disquera, se publicó un último álbum, un álbum póstumo, que recopila algunas canciones inéditas. Muchas de estas son cantadas por el propio Ryo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya parecido interesante la historia de este compositor. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.